En los últimos días de septiembre se emplean en realizar una serie de operaciones de reconocimiento y tanteo que podían ayudar a calcular el número y potencia del enemigo que se posicionaba en las laderas meridionales del Gurgu y en el resto de los montes de Benibuifrú. En estas operaciones de descubierta, ayudadas por el concurso inestimable de los globos de la aeroestación militar, se pudo constatar que el enemigo, a pesar del daño recibido, no era capaz de cambiar su forma de combatir ya que en cuanto una unidad española se replegaba los indígenas interpretaban el movimiento como una huida y redoblaban su ímpetu enardecidos por lo que consideraban derrota del contrario. Esta táctica era aprovechada por la artillería, que se cebaba en los grupos que para poder avanzar debían abandonar sus escondrijos, descubrirse y por lo tanto ponerse a tiro de las baterías que esperaban, lo que causó una altísima mortandad entre los rebeldes. A lo largo de estas jornadas de amagos y cintas, igualmente pudo comprobarse que eran incontables los indígenas que después de haber fingido entregarse a los españoles, retornaban a las armas para hostilizar el avance de las tropas. Resultaba muy fácil identificar a los individuos por medio de los instrumentos de visión, como prismáticos y catalejos, mientras creían que la distancia los protegía. Del mismo modo, se registraron varios ataques en posiciones distantes del frente de batalla, llevadas a cabo incluso por indígenas que formaban ya parte de las tropas de policía organizadas por el general marina. Gente que, cobrando un sueldo de España y encuadrados en unidades dirigidas por notables, aprovechaban la noche para atacar y procurarse armas y equipos del ejército español, sin siquiera desembarazarse de las identificaciones con que se señalaba a las unidades leales. Hasta que un superviviente de una emboscada producida cerca de Sidihamed del Hach, que costó la muerte a los doce restrantes miembros del grupo, fue capaz de comunicar que los atacantes llevaban puestos los brazaletes rojos y amarillos de la policía indígena. El 30 de septiembre, en la que podía ser la última operación de tanteo antes del avance definitivo, muere el general Díez Vicario, alcanzado por dos balazos en el pecho, cuando se descubrió para ir a conversar con el general Alfau. La semana siguiente, en cambio, hubo de soportarse otro ataque imprevisto y feroz, pero no por parte del enemigo, sino por la llegada de uno de los típicos y violentos temporales de otoño, que paralizó las operaciones, cortó las comunicaciones marítimas y destrozó varias embarcaciones, borrando los caminos e inundando en agua y barro los campamentos y obligando a trasladar, sobre todo, los emplazados en la llanura de Nador, para evitar mayores daños. El 6 de octubre, pasada la tormenta, se llevó a cabo un avance significativo en el sector norte, alcanzándose Hidum y estableciéndose posiciones más seguras y dominantes sobre el curso del Río de Oro e incluso sobre el Kert, cuyo último tramo en su desembocadura quedó al alcance de la vista y de la artillería pesada. Pero no es hasta el 26 de ese mes que se realiza la última operación importante, esta vez en el sector sur, cuando partiendo de Nador y Seluán, se alcanzan las alturas de Atlaten y con ello, se dominan completamente los accesos del macizo del Gurugú, a la vez que se asegura el control sobre la cuenca minera. Con estos avances y la sumisión de la mayoría de los combatientes rifeños, se puede dar por concluida la campaña y a primeros de diciembre se comenzó la repatriación de las unidades, algunas de las cuales llevaban ya seis meses combatiendo ininterrumpidamente. Acabó así una guerra que movilizó, según las cifras oficiales, a 47.770 soldados, produjo 612 muertos y 3.519 heridos, sin contar los 4.000 que enfermaron, y costó al erario público la importante cifra de 120 millones de pesetas, libradas a consecutivos requerimientos del gobierno, empeñado en acabar cuanto antes una guerra, que aunque necesaria, mantenía a toda la nación en ascuas sobre su final. Una vez dadas por terminadas las operaciones militares, tocaba asegurar lo conseguido, asignando una guarnición suficiente para sostener el territorio imprescindible y evitar una nueva agresión. Se establecieron unas posiciones fijas y se comenzó la construcción de carreteras que unían los puntos clave para la defensa, definiéndose una guarnición compuesta por 15.300 hombres de infantería, 900 jinetes, 1.780 artilleros, 900 de ingenieros, 1.400 hombres de administración militar, que era como se denominaba entonces a la intendencia, y 200 más como sirvientes de la batería de costa de Melilla instalada en ataque seco, sumándose un total de 20.500 necesarios para atender a la defensa y prevención de cara al futuro. Y es en ese punto donde se produce el error que más tarde costaría mucha más sangre y muerte. A pesar de que se pudo comprobar que casi la mitad de los integrantes de las arcas atacantes procedían de cábilas situadas más al oeste, lo que apuntaba a que la postura de rebeldía era mucho más amplia de lo que se podía calcular, nada se hizo para desarmar a los rebeldes, ni mucho menos imponer castigos o multas por los actos de agresión. Es más, ni siquiera se obliga a entregar sus armas a los que semanas antes constituían el grueso de quienes se enfrentaban al avance español, manteniéndose de esta forma el germen de la rebelión en cada hogar rifeño, algo que seguramente Marina hubiese evitado. Pero en diciembre de 1909, el general pidió el relevo de su cargo de comandante en jefe y fue sustituido por el general García Aldave, reconociéndosele al anterior el mérito de haber lidiado una situación verdaderamente crítica y aportando toda su maestría en conseguir una victoria general y sin paliativos. La acción militar acabó imponiendo la paz allí donde el legítimo rey de Marruecos no podía ejercer su autoridad. Pero la política no quiso seguir ahondando en la enorme fractura que dividía a los rifeños del resto de los marroquíes, y más cuando sería esa acción política la encargada de conseguir la sumisión de los territorios situados a occidente de la zona controlada por el ejército español. Por eso, la campaña de 1909 fue un mero prolegómeno de lo que costaría más tarde cumplir los compromisos firmados en la conferencia de Algeciras. En 1911 hubo que reanudar los combates para vencer la resistencia de la cávila de Benisahid, y tras el parón de la Primera Guerra Mundial, en 1920 se reiniciaron las operaciones de penetración que tras sobresaltos como el desastre de Anual o la gran operación y victoria lograda tras el desembarco en Alucema, acabaron en 1927 con la rendición de los rifeños y el comienzo en paz de la verdadera labor de civilización a todo lo largo y ancho del protectorado. No obstante, donde se registraron los cambios más notables fue en la propia ciudad de Melilla, que pasó de ser una fortaleza con su campo exterior convertido en un campamento gigantesco, a una ciudad que se desembarazaba de su corteza militar para dar acomodo a los miles de inmigrantes peninsulares que acudían al calor de los presupuestos del Estado, para arrimar el hombro en la construcción de un enclave peculiar de corte eminentemente europeo, pero ubicado en la costa africana. A partir de 1911, el modernismo se adueña de las construcciones que rellenan los espacios libres entre la vieja fortaleza y el barrio del polígono, iniciativa casi totalmente atribuible a la inversión de capital de los comerciantes judíos asentados en la misma desde mediados del siglo XIX. Y también surgen otros barrios periféricos más humildes que en apenas una década dan forma a la Melilla actual. El puerto crece de forma proporcional a la importancia del comercio y a las imprescindibles comunicaciones marítimas, sin olvidar la necesidad estratégica que se prevé de cara a futuras campañas de penetración. Sin embargo, para muchos pasó desapercibido que aquellos 20 años de guerra forjaron no sólo un universo hispano y europeo en Marruecos, sino que dieron forma, consistencia y perfección al ejército que sólo nueve años después de acabar la guerra en Marruecos, cambió los destinos de España tras otra guerra, esta vez librada en el mismo territorio nacional. Demostrando así a las claras la íntima relación que siempre existe entre pasado, presente y futuro, y que sólo la historia es capaz de establecer y enseñar a quienes quieran atenderla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!